Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 316 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, esta semana tenemos un capitulazo, ya que finalmente tenemos la conclusión de la batalla contra Lady Nagant. La mala noticia es que aún no resolvemos el misterio si realmente mi waifu sigue con vida, aunque todo parece indicar que F por mi waifu, pero yo aún no pierdo la esperanza. Por otro lado, también tenemos una épica aparición por parte de All4One, el cual al parecer ya está encargado de destruir a Deku particularmente, sabiendo que anteriormente estaba obsesionado con All Might, pero al parecer sus objetivos han cambiado. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo esto a lo largo del video y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 316 está titulado el siguiente, obviamente haciendo referencia a la frase final del episodio, pero ya llegaremos ahí. En primera instancia, el capítulo continúa donde dejamos el anterior con una Lady Nagant que había explotado desde adentro. Aunque en ese preciso momento también observamos la llegada de Hawks, y en este capítulo se nos muestra que Endeavor también iba con él, diciendo que All Might los había llamado. Observamos que no hay rastro de best jeans y creo que esto se debe claramente a que él no puede desplazarse tan rápido como estos dos héroes. Por otro lado, un detalle interesante es que Endeavor nos comenta que él ha llegado tarde debido a que no puede moverse tan bien por la lluvia. Esto me llama la atención ya que probablemente él también tenía en cuenta la disminución de habilidad que tendría Endeavor, un detalle que agranda mucho más la inteligencia por parte de All for One. En este caso, a la llegada de Endeavor, él pregunta por si hay más enemigos, sabiendo que el único posible enemigo es Shizaki, aunque por el momento no es una gran amenaza. Pero en ese momento se nos revela algo interesante, ya que de acuerdo al capítulo pasado todos dábamos por hecho que Hawks ya podía volar, pero al parecer, a pesar de haber recuperado algunas de sus plumas, todavía no tiene el potencial suficiente para volar por su propia cuenta y cargar a alguien más como Slidy Nagan, por lo que pide ayuda. En ese momento observamos la rápida reacción por parte de Deku que utiliza látigo negro para ayudarlo. Aunque sí se nos muestra que la resistencia de Deku está muy mermada, ya que apenas si puede sostenerlo para llevarlo al suelo sin tener la capacidad de levantarlo. Además, también le comenta a Hawks lo sucedido diciendo que ha explotado desde adentro, muy probablemente debido al trato que había hecho por All for One, el cual le siguió un Quirk y lo más lógico es que dentro de este hubiera una especie de trampa, lo cual llevó a esta explosión interna. De esta manera, cuando Hawks se entera de lo sucedido y el riesgo que está corriendo Lady Nagan, decide hablarle rápidamente diciendo Soy Hawks tu sucesor. La verdad es que esta frase me encantó. También Hawks comienza a recriminarle que no puede creer que se haya dejado manipular por All for One. Además de mencionarle que después de haber peleado con Deku, ella debe haberse dado cuenta que es muy pronto para rendirse, diciéndole que por favor le diga lo que sabe. Obviamente en este momento creo que Hawks piensa que posiblemente mi waifu puede morir, por lo que lo más adecuado es que suelte la información que sabe antes de que esto ocurra. Cerrando con una frase tremenda, diciéndole a Nagan que ella no puede morir siendo manipulada, porque ella es un verdadero héroe, ella es Lady Nagan. Gracias a estas palabras observamos como Lady Nagan puede reaccionar un poco, analizando las palabras de Hawks y viendo como este es un sucesor por parte de la seguridad pública, diciendo que es muy probable que también lo hayan obligado a hacer cosas terribles. Pero a diferencia de ella, al parecer Hawks puede mantener esa mirada heroica en sus ojos. Incluso en medio de todo este caos y de un futuro incierto, ellos pueden mantener esa mirada, haciendo referencia tanto a Deku como a Hawks, lo cual hace que nos muestre un pequeño flashback de ella misma cuando aún lograba mantener esa mirada. Y con la poca energía que le quedaba todavía, ella dice que en los próximos dos meses el objetivo deberá ser llevado a una mansión en el bosque Haibori. De esta forma también nos da información súper importante, ya que menciona que hay pocas personas las cuales fueron llamadas por All4One además de ella, confirmándonos de esta manera que actualmente All4One tiene a varios prisioneros del Tartarus bajo su mando. Y de hecho gracias a las siluetas mostradas podemos adivinar que son personajes totalmente nuevos. La verdad es que se me haría rarísimo que después de haber liberado tantas prisiones, no se haya hecho de su propio ejército particular con los mejores Quirks. Así que la amenaza de All4One, si ya era bastante imponente, se acaba de hacer mucho más peligrosa. De esta forma pasamos a la parte más triste, ya que vemos como Lady Nagan confirma que su corazón no podrá seguir latiendo, preguntándole a Hawks cómo es capaz de seguir manteniendo esa mirada en su rostro, a lo que este confirma que había alguien apoyándolo, por lo cual él es optimista. A continuación de esto observamos la llegada de Shizaki, ya que el propio Endeavor había ido a traerlo, comenzando con unas palabras de Shizaki llenas de desesperación, ya que recrimina a Lady Nagan que esto no es lo que le había dicho, ya que él está siendo capturado pidiendo que por favor lo dejen ver al jefe, ya que es lo único que tiene, gritando ante todos que lo que él quiere es disculparse con él. Al escuchar estas palabras, Deku lo mira fijamente, diciéndole que si recuerda a Eri, observando que desea disculparse con alguien, y mencionando que si tan solo él pudiera sentirse de la misma manera con Eri, y de igual manera disculparse, tratando de comprender de alguna forma a Shizaki, además de decirle en la cara que la promesa que hizo con Lady Nagan, él la va a mantener. Obviamente llevar a Shizaki con el jefe que tanto había deseado ver desde el principio. Un detalle muy interesante de estas viñetas, es que observamos nuevamente esta mirada de Deku mucho más seria y determinada, y la verdad es que esa luz en sus ojos se va apagando cada vez más. Obviamente después de ver a Lady Nagan explotar frente a él, esto debe ser una carga enorme. Pero bueno, en esta ocasión a pesar de que Shizaki es el asesino de Sirnai Ai, incluso Deku trata de comprenderlo, además ayudándolo de cierta forma a cumplir su objetivo de disculparse con el jefe. Por lo que también de acuerdo a como vayan las cosas, Shizaki podría unirse a Deku en algún punto, y no solo por su venganza contra Shigaraki, sino más bien por el deseo de disculparse y redimirse. Sería algo interesante por parte de este personaje, y ya tomando en cuenta la enorme cantidad de enemigos a los que deben enfrentarse, veo muy posible la redención de Shizaki. Pero bueno, continuamos con el episodio, y se nos muestra algo sorprendente, ya que observamos la llegada de All Might, ¡ay así es! En el mismísimo Hércules. Yo sufrí por él y lloré su muerte, pero mírenlo, aquí está Vivito y Coleando, sí tiene el parabrisas roto, pero al parecer sigue con vida. Así que quitamos la F para Hércules. De esta manera, ahora sí se pone fin a los acontecimientos, ya que Endeavor dice que Lady Nagant y Kai Shizaki han sido asegurados, por lo que van a notificar a la policía y llevarlos rápidamente a un hospital. Es por este comentario que no estoy seguro de que se pueda confirmar la muerte de Lady Nagant, ya que al parecer Endeavor se refiere a ambos para llevarlos al hospital, por lo que cabe la pequeña posibilidad de que ésta logre sobrevivir. Entiendo que los daños sufridos en su cuerpo son bastante elevados debido a ser una explosión interna, pero tenemos a Recovery Girl además de no haberse confirmado al 100% su muerte, por lo que yo sigo teniendo fe en mi waifu, y me encantaría una reaparición de ella en un futuro. La verdad sería espectacular, y como dije, ahora que tenemos más enemigos confirmados, es muy claro que los héroes van a necesitar refuerzos. En ese momento también comentan que Deku está bastante herido, por lo que él también debe de ir a atenderse. Aunque observamos en la mirada de Deku, el odio que siente actualmente por All for One y su deseo de acabar con él. La verdad es que la evolución actual de Deku ha sido sorprendente, pero todo está muy bien justificado debido a todo lo que ha estado viviendo. En este momento no estoy muy seguro si hubo un pequeño salto de tiempo para que Deku se atendiera, o básicamente él decide ir a la mansión inmediatamente. Aunque eso sí, vemos el pequeño escuadrón de héroes que aún siguen en pie, y eran básicamente los que estaban determinados a enfrentar a All for One, Shigaragi, la liga de villanos, los nuevos prisioneros del Tartarus y los Gnomus. De esta manera creo que se confirma que los héroes serían derrotados con extrema facilidad. Ya que observamos que del lado de Deku solo estaba el top 3, Headshot, Kamui Woods y Moon Lady, mostrándonos de esta forma la reducción en el bando de los héroes. Obviamente la clase 2A tendrá participación en la batalla final, que debe ser en la UA, pero aún así el bando de los héroes está muy debilitado, y como dije se ve muy probable la redención de varios villanos, por lo que así es, todavía no pierdo la esperanza del escuadrón suicida. Pero bueno, ahora sí vemos como Deku y los demás llegan a la mansión, una que según recuerdo es donde se encontraba Dabi, por lo que al parecer sí es el escondite donde estaban All for One y los demás, pero sabiendo de la inteligencia de este y del posible fallo de Lady Nagan, no se iban a mantener en este lugar. De hecho, el propio Deku confirma que ellos aún no están listos para tomar el One for All, por lo que es el momento correcto para atacar. Pero obviamente todo esto ya estaba en los planes de All for One, observando cómo surge una grabación de manera épica, la verdad es que me encantó este aspecto por parte de All for One, mostrándonos su increíble inteligencia, preguntándole a Deku si disfrutó su encuentro con Lady Nagan. Comentando de esta forma que él ama anticiparse y diciendo que claramente alguien como él no podía abandonar a alguien como ella. Mencionando que desde un principio al parecer All for One sabía del fallo que tendría Lady Nagan y que básicamente era un instrumento más para hacer sufrir a Deku y mostrarle la realidad de la sociedad. Comentando que él no la forzó a hacer nada y lo que hizo fue por decisión propia. También nos dice una frase muy interesante mencionando que las personas que fallan o caen rápidamente son etiquetadas como villanos, incluso aquellos que están orgullosos de su quirk o individualidades. Al final esta es una sociedad controlada y si tú no puedes encajar simplemente serás excluido, ya que incluso si es una dictadura o una democracia esto va a ocurrir. Desde los propios orígenes de la sociedad humana, diciéndole a Deku que mientras más pelees su espíritu que no encontrará el fin del camino se irá corrompiendo. Comentándole que en prisión nunca dejó de pensar en él, por lo que actualmente ya no está interesado en All Might, dejándole muy en claro tú eres el siguiente. Señalándolo y después mostrándonos cómo la mansión explota. Terminando de esta manera el capítulo. La verdad es que me encanta esta referencia por parte de All for One porque básicamente es lo mismo que All Might hizo en su momento al señalar a Deku. La frase de tú eres el siguiente. Pero en este caso es del propio All for One al decirle yo te tengo en la mira y mi objetivo es destruirte. Por lo que así es, una vez más All for One se levanta como el verdadero villano de Boku no Hero Academia. La verdad es que tanto su inteligencia como su poder son aterradores. Por otro lado hablando un poco de la explosión, creo que solo Endeavor y Deku fueron los que entraron en un principio, por lo que ellos sin tanto problema podrán escapar de la misma. A mi parecer no habrá riesgo para ellos debido a su tremenda velocidad. Por otro lado el discurso de All for One es bastante interesante, ya que me recuerda mucho a la frase del Joker diciendo que todos pueden volverse loco con tan solo un mal día. Ya que lo que menciona All for One es bastante cierto, debido a que con un solo error que haya cometido Lady Nagant, a pesar de mantener su mentalidad heroica, ella fue desterrada al Tartarus. Y como ella debe haber muchísimos casos más en los cuales alguien se equivocó una vez y por eso tiene que pagar el resto de su vida. Siendo como All for One lo dice, algo normal en la sociedad. Y este es uno de los problemas principales a los que Deku tendrá que hacer frente. Pero bueno de esta manera termina el episodio. La verdad es que es un capitulazo bastante sorprendente y que pone a Deku contra las cuerdas. Y como dije actualmente las fuerzas están muy desniveladas a favor de All for One. Pero ya veremos lo que va ocurriendo en los próximos episodios. Y también si ya aparece la clase 2A porque ya van varios capítulos sin saber de ellos. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme sus opiniones y teorías en los comentarios. Y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a...